¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más de su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo de principios. Muchísimas gracias a las personas que pasan y miran los videos. Muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirle unos ricos bisteces de cerdo. Acá yo tengo ya los bisteces cortados. Tengo un aproximado de 2 libras. Un poquito menos de 2 libras. Para sazonarlo tengo semillitas de cilantro. Unas 18 o 20 semillitas de cilantro. Media cucharadita de paprika o pimentón dulce. Media cucharada de sal. Media cucharada de oregano en hojas. Pimienta que van a añadir al gusto. Tengo para añadirle una cebolla blanca y un ají verde. La cebolla y el ají pueden cambiarlo por ají de otro color. La cebolla pueden usar otro tipo de cebolla. Yo ahora voy a estar machacando 2 dientes de ajo con la semillita de cilantro, sal y el orégano. Para luego sazonar los bisteces. El ajo cada uno prepara como acostumbro a hacerlo. Acá ya tengo el ajo machacado. Voy a sazonar la carne. Vamos a poner la carne. Aceite vamos a usar cantidad necesaria o al mismo. Y así vamos a asegurarnos de que todas las piezas de bisteces queden bien sazonadas con los ingredientes. Podemos dejar reservadas media hora o una hora. Ya cada uno va a decidir el tiempo que desee marinarlo. Acá ya tengo los bisteces ya sazonados. Voy a añadir aceite para cocinarlo. Primero lo voy a ir sellando de dos en dos para que se cocinen y luego voy a seguir así. Así voy a añadir dos. Cuando se selle de este lado le voy a dar la vuelta. Y voy a seguir añadiendo lo demás hasta terminarlo todos y dejar que se cocinen ahí hasta que estén suaves. Y ya está listo. Y así voy a dejar tacadas con fuego moderado hasta que estén suaves las piezas de bisteces. Y así es como van cocinándose estos bisteces. Así es como se miran. Yo voy a dorar un poquito más para añadir la cebolla y el pimiento luego. Ya que es tan suave voy a añadir la cebolla y el pimiento. El pimiento y la cebolla van a dejar cocinando a su gusto ya sea un poquito más cocido o menos cocido. Y así es como se miran estos ricos bisteces con cebolla y pimiento. Así es como van quedando. Voy a desprender un poquito ese pegadito de la paila para que obtengan un mejor color más bonito. Así lo voy a estar moviendo. Estos ricos bisteces podemos servirlo en algún almuerzo o alguna cena con arroz o ingrediente de su gusto. Ahora yo voy a estar sirviéndolo para mostrarles cómo quedan. Y así es como se miran estos ricos bisteces de cerdo encebollado con pimiento. Así es como han quedado. Espero les guste en estos ricos bisteces que puedan hacerlo. Compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye, gracias. Chau. Chau. Chau.